Muy bien, camino a Barcelona en el tren de alta velocidad. Es una locura para quienes no frecuentamos este tipo de transporte público. Muy económico, si buscas por las páginas, hay días que te salen algunas ofertas. Así que les aconsejo meterse y buscar que hay posibilidades de viajar en este tipo de transporte por poco tiempo. Bien, llegamos a Barcelona. Vamos a mostrar partecitas de la ciudad, lo que vayamos encontrando rico para comer y demás cositas que podamos contar sobre Barcelona. Nosotros viajamos por un congreso, pero vamos a tratar de mostrarte todo lo que encontremos en esta linda ciudad. Re linda, allá, enfrente, lo que antes era una plaza de toros. Ya hace muchos años que acá, en Barcelona, no está permitido el maltrato animal. Por ende, ese lugar se convirtió hoy en un centro comercial. Esto es el Arenas, el centro comercial que les conté. Esto es como un simulador de agua, donde uno puede tocar y simula el agua. Bueno, aquí los niños vienen a divertirse. Es muy lindo. Bueno, esta es la terraza. De este Shopping Arenas. De aquí se puede apreciar un hermoso paisaje de Barcelona. Hola, ¿cómo están? Es muy temprano. Vine a este lugar que es un lugar de cultura acá en Barcelona. Es un lugar precioso. Hay escaleras mecánicas para subir para quienes tengan dificultades. Hay muchos beneficios para quienes no pueden transitar normalmente. Es un lugar muy, muy, muy lindo. Voy a dar vuelta la cámara para poder mostrar todo el paisaje. Allí arriba está el Monte Montjuic. Ya mostré fotos de cómo se ve del otro lado. Estas son fuentes. Hay que subir hasta allá arriba. Pero es, la verdad, muy, muy lindo. Bien, hermoso. Hay dos escaleras. Por las normales vienen los deportistas. Por aquí venimos nosotros. Bueno, aquí está. Es el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es un lugar precioso. Y aquí se puede ver gran parte de la ciudad de Barcelona. Es un hermosísimo paisaje. Bien, y por último, para subir hasta allá arriba, no hay más escaleras mecánicas. Así que hay muchas escaleras por subir. Vamos a ver cómo nos va. Llegué. Miren lo que es este paisaje. ¡Belleza! ¡Belleza! Un lugar precioso. Recomendable para venir. Bueno, hasta aquí hay que subir escaleras, pero... Se puede. Bueno, aquí había escaleras para subir, pero francamente no las había encontrado. Bueno, miren lo que es este paisaje desde acá arriba. De gran parte de Barcelona, la verdad. Que es un lugar para venir sí o sí. Un lugar precioso en este horario, en el amanecer. Allí, en el centro, se ve la Sagrada Familia. También un lugar para ir a visitar, ¿sí? Hacia allá está la costa, el mar. Ahí arriba, el monte Montjuic. Y este es el lugar precioso que es... el Museo Nacional de Cataluña. Estamos viajando hacia el puerto de Barcelona, donde veremos su icónico puente, donde enfrente está el Monumento a Colón. En el camino hicimos algunas paradas para ver el paisaje de esta ciudad. Ahí está el Monumento a Colón. También vimos justo en el momento cómo se corre el puente para que pasen los barcos. Mira la paloma. Aquí vamos a la paloma. Vaya la paloma. Qué bonita. Vení, saquemos el cachito. Las pereitas. Las pereitas. La paloma. Vamos a la paloma. Vamos a la paloma. Vamos a la paloma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acá hay que venir con dos estómagos, que es mi setera. Wow, qué rico todo. Gracias. 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 La catedral es una pena en este momento que esté cerrada tiene unos hermosos vitrales sí pero lo más encantador por ahí de la historia es que está hecha íntegramente por manos no no profesionales en el tema con un estilo gótico para aquella época entonces tiene un valor extra sí porque es la protectora de todos los de todos los navegantes sí la catedral es un lugar que aunque no seas devoto aunque no seas católico es un lugar realmente muy muy lindo para venir a visitar es muy rico visualmente desde el interior en este momento está cerrado desde el interior tiene unos vitrales que realmente valen la pena venir a ver por último vamos caminando y vamos a pasar por esta emblemática casa Bateló preciosa de principio a fin muy 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 característica y muy recomendable para visitarla ¡Gracias!